Aventuras veterinarias, nunca sabemos lo que nos espera. ¿Os apuntáis? Bienvenidos a Aventuras Veterinarias. El programa va a consistir en que veáis y viváis la vida real de un veterinario. Con sus alegrías, sus decepciones, vamos a tener casos en el exterior, en el campo, con animales domésticos, animales de granja, en clínica, cirugías y sobre todo vais a ver cómo vive el día a día un veterinario, no sólo en la faceta de la clínica, sino también en su faceta más personal y más íntima. Así que os espero y no os lo perdáis. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aventuras veterinarias, nunca sabemos lo que nos espera. ¿Os apuntáis? No, 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 no.